Todos somos infectólogos pediatras y la mayoría somos padres. Hemos estado al frente de la pandemia desde su inicio y hemos enfrentado todos los efectos directos e indirectos. Hemos hecho un análisis juicioso de los pros y los contras de la vacunación contra SARS-CoV-2 en niños y niñas y hemos llegado a la conclusión de que son mayores los beneficios que los riesgos. No hay generos ideales en medio de una pandemia, pero desde siempre nuestra responsabilidad está con el bienestar de nuestros pacientes. Con esa responsabilidad presente estamos vacunando a nuestros hijos y recomendamos la vacunación para las personas de 3 años en adelante.